La otra cosa muy importante en Ecuador es que hubo un aumento del salario mínimo real por un 6.4%. Es decir, no solamente las familias tienen más empleo, sino que tienen más ingreso. Señor Presidente, el desempleo ha disminuido, ha disminuido también el subempleo, pero cerca de la mitad de la población no tiene un empleo formal. ¿Cómo está encarando ese desafío? Antes era 70%. Cuidado, no está en exacto empleo formal. Puede ser empleo formal, pero no tiempo completo, muchas veces voluntario, aquello, yo trabajo solo part-time, etc. Pero en general tenemos un grave problema estructural de empleo. Pero antes era terrible, pues hay grandes avances. Primera vez que la mitad de la población está plenamente ocupada. Modestia aparte. Esto también es dificilísimo lograr. Hemos destrozado los paradigmas ortodoxos y neoliberales. La economía ortodoxa es supuesta teoría, ¿no? Neoliberalismo es ideología. Ahora, dentro de la ciencia y la economía ortodoxa también hay mucha ideología. Pero bueno, en principio son las cosas teóricas que se enseñan en las aulas de la Facultad de Economía. Hemos destrozado esas cosas. ¿Qué nos dicen? Si usted quiere aumentar empleo, disminuye salario. Nosotros hemos aumentado salario. Hemos mejorado la calidad del empleo. Hemos incrementado la afiliación al Seguro Social un millón de personas. O sea, prácticamente 40% más. De un millón y medio a dos millones y medio. En nuestro gobierno. Y tenemos las tasas más bajas de desempleo en la historia del país y de las más bajas de la región. Y otro punto importante. En el segmento anterior alguien decía, y los países que han firmado estos tratados de libre comercio han crecido más. Entonces, en el caso ecuatoriano el crecimiento se lleva al consumo interno por la capacidad de compra que tienen las familias. Porque ahora el ingreso familiar con el incremento de salario mínimo, etcétera, cubre más del 90% de la canasta básica de consumo de una familia. Algo sin precedentes en la historia ecuatoriana. Brasil está haciendo lo mismo, es desarrollando el consumo interno, el mercado interno. Mire, salimos a la calle y mire lo que nos está diciendo la gente. ¿Económicamente usted está mejor o peor que hace cinco años? Mejor. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo creo que más bien está más estable. Estoy mejor. Igual. Peor creo yo. ¿Por qué? Porque ahorita incluso hasta sin trabajo estoy. Sí, mejor. ¿Por qué razones? Porque veo que ha mejorado la economía del país. Peor que antes. Igual. Un poco mejor. Un poquito mejor. Peor. ¿Por qué? Porque todo ha subido, no hay mejoramiento en los sueldos. Bueno, un poquito mejor. ¿Por qué está mejor, amiga? Ciertas circunstancias que han cambiado. Estamos mejor, porque este presidente está haciendo las cosas muy bien. Estoy peor porque todo ha subido ahora, todo está caro. Estoy peor que hace cinco años. ¿Por qué, caballero? Porque el nivel de ingreso es menor al que tenía hace cinco años. Empezamos mejor, gracias a Dios. Se ha mejorado la situación durante estos últimos tiempos. Estamos peor, señora. ¿Por qué, caballero? No hay trabajo, no hay... Hay mucho desempleado. Hay mucho desempleado, hay mucha competencia. Estoy mejor que hace cinco años, porque en el trabajo al menos no... O sea, el sueldo básico que yo tenía antes no llegaba ni a los 150, ni nada de eso. Estoy igual, literalmente, sí. La verdad, mejor. Con relación a mis padres, sí, mejor. Tienen un mejor trabajo y ganan más y es más estable. ¿Igual? No, un poquito mejor. ¿Por qué? Porque... Por mis méritos, no por el gobierno, obviamente, ¿no? Yo pienso que está igual. Igual. Estoy mejor. Porque por el sueldo que ya subieron, creo que mejor. Mejor. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. ¿Cree que la política de su gobierno ha mejorado, ha contribuido a mejorar el ingreso de la población? Bueno, a no ser que no sigan para nada las cifras económicas y sociales. Y yo soy un escéptico, ¿ah? De las cifras económicas y sociales, pero algunas sí reflejan bastante información. Claramente, el país está, no solo mejor, mucho mejor que hace cinco años. Pero mire, estas entrevistas demuestran ese cambio. Porque de la idiosincrasia ecuatoriana y latinoamericana es la que siempre quejar no y echarle la culpa al gobierno. Usted hacía esa entrevista, esta entrevista hace cinco años, y el 100% hubiera contestado peor. Ahora, si los cálculos no me fallan, 40, 50% contestó mejor, un 30% igual y un 20% peor. Eso es un cambio sustancial. Y le decía, yo soy escéptico con respecto a ciertas cifras económicas. Usted puede crecer, aumentar ingresos, pero al mismo tiempo promedio, pero al mismo tiempo aumentar pobreza, desigualdad, no satisfacer servicios básicos, etc. Este es un índice más completo, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Fíjese el salto que da a partir del 2007 con nuestro gobierno. Hemos crecido constantemente en el Índice de Desarrollo Humano, que es un aspecto más global. Tome en cuenta educación, salud, nivel de ingreso, de las propias Naciones Unidas. Exactamente. Y que ubica a Ecuador aproximadamente en el quinto lugar de América Latina. Es decir, ¿está avanzado en lugares dentro de América Latina? No, hay cuatro países de desarrollo alto, o si la memoria me falla, estamos en el segmento de desarrollo medio-alto. Pero ni yo mismo me lo creo, yo creo que eso es exagerado. Lo que es claro es que estas son series comparables, porque si ustedes ven las cifras en los informes, no coincide porque cambió la metodología. Esta es ya la metodología estandarizada, y claramente, para los que también dicen que antes crecía más rápido la pobreza, todas son mentiras. Claramente, el gran impulso en desarrollo humano, que incluye disminución de pobreza en el país, se ha dado a partir de nuestro gobierno. Esto lo dice a Naciones Unidas, no lo dice el gobierno ecuatorial. Déjeme entonces escuchar precisamente a quien sostiene lo que usted acaba de decir, que no ha crecido, la pobreza no ha disminuido, que es el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo. Escuchemos sus palabras. El país, al principio de la década de los 2000, me refiero entre el 2000 y el 2006, tuvo una reducción de pobreza de aproximadamente 12 puntos, con un precio del petróleo, por ejemplo, que era menos de la mitad que lo que ha recibido el presidente Correa. Sin embargo, de eso, en el periodo actual, la reducción de la pobreza es de alrededor de 8 puntos. Escuchamos las dos campanas. A ver, aquí está la tendencia y disminución de la pobreza. Esta es la pobreza extrema, que es la más importante, esto es indigencia. Sí, aquí hay una caída fuerte, y ya la voy a explicar. Y pobreza total, donde cae, como dice Mauricio, que es un tipo serio, ¿no? La vestimosamente, pues, depende, fue ministro de un gobierno nefasto para el país, y es un neoliberal, fundamentalista, ha disminuido unos 12 puntos. Acá, esto es por ingresos. Lo más importante es por necesidades básicas insatisfechas. También tenemos una reducción sostenida. ¿Cuál es la manipulación, con todo respeto para Mauricio, en su análisis? Que dice, antes decreció más rápido la pobreza, porque salíamos de una crisis. Entonces, es fácil quebrar al país, después, es decir, te ganaba 100 dólares, le reduzco su sueldo a 50 dólares, después le devuelvo sus 50 dólares y dice crecer 100% su salario, agradezcan, y está igualito que antes. Esas son las trampas de la estadística. Aquí tengo la prueba de lo que estoy diciendo. Con la crisis del 99, producida por los fundamentalismos ideológicos que mantiene Mauricio Pozo, no por las políticas de la Revolución Ciudad, por las políticas no liberales, en el 98 este era nuestro nivel de ingreso por habitante. Fíjense que recién en el 2004 se supera, pues, a penitas ese ingreso. O sea, en el 2004 recién estuvimos como hace seis años, pero eso es lo que dicen que es la recuperación más rápida que antes. Eso es trampa. Nos estamos recuperando de una crisis. Es decir, eso es coyuntural. Ya después de que recuperamos niveles precrisis, seguir disminuyendo pobreza, eso significa cambios estructurales, permanentes, y eso es lo que estamos logrando. Se está manipulando la información, se está, con todo respeto, desinformando. Salíamos de una crisis en que despedazaron al país lo que hemos hecho es recuperar el nivel precrisis. Y dicen, ¿cómo hemos reducido la pobreza? Comparen, pues, antes del nivel precrisis. La reducción de la pobreza fue cercana a cero. Usted dice que definitivamente hay muchos retos por delante. Por ejemplo, las cifras de Cepal, y entonces las vamos a ver en la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, muestran que la pobreza sigue siendo elevada entre la población indígena. ¿Y qué falta hacer en esa lucha contra la pobreza en ese segmento? Donde más éxito hemos tenido en reducción de la pobreza en el sector indígena, en el sector indígena prácticamente todo el mundo era pobre, porque sería una locura decir que todavía no hay pobreza, y alta pobreza. Cuéntenos la situación. El que diga que no ha disminuido la pobreza sustancialmente en el sector indígena está mintiendo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Seguir haciendo y profundizando las políticas que ya tenemos. Por ejemplo, con la gratuidad de la educación, porque aquí la educación en teoría era gratis. En el gobierno en el que participó el señor Pozo, se cobraba 25 dólares por niño para matricular en la escuela. Usted sabe, para una familia pobre, una familia indígena, que tenía cuatro hijos pagar 100 dólares para mandar a su niño a la escuela, no los enviaba. Y todo eso perpetúa el círculo vicioso de la pobreza. Hoy, no solo que no pagan los 25 dólares, a esa familia indígena se le da libros, se le da los uniformes, hay incentivos. Y la matrícula nos ha explosionado. Tenemos medio millón más de estudiantes en el sistema público. Antes prácticamente no había indígenas en el sistema universitario. Estos eran procesos estructurales de exclusión de los más pobres, indígenas, afros, etc. Hoy, esa tasa de matrícula nos ha crecido exponencialmente. Donde más ha crecido es en el pueblo indígena y en el pueblo afro, porque ahora la educación superior pública es absolutamente gratuita. Esas son medidas concretas para hacer salir a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, a los pueblos montullos de la pobreza. Le hablo ahora al señor presidente y al estadista latinoamericano. Coincide en toda América Latina que la pobreza está asociada con dos factores. Es la mujer, el indígena y el área rural. Coincide también aquí. Y afro. La pobreza en América Latina tiene rostro de mujer, tiene rostro indígena y afro y tiene rostro rural. Eso es claro. Un gran desafío. Por supuesto. Y estamos invirtiendo muchísimo. Invertiendo en programas contra la desnutrición, dando servicios básicos. Lo que pasa es que también necesitan cambios de la población. Por ejemplo, la población rural es demasiado dispersa. Usted sabe lo caro que es llevar servicios básicos, escuelas, salud, agua potable, alcantarillado, electricidad, con esa dispersión. Necesitamos, por ejemplo, consolidar un poco más los asentamientos en el sector rural. Pero hay mucha resistencia a esos cambios. En su libro, Ecuador, de Banana Republic a la no república. Usted tiene en la página 76 y dice, crónica de un atraco anunciado. Dice textualmente, la nefasta relación entre el poder político y el poder económico, particularmente el de los banqueros, hizo que desde un año antes ya se dieran los pasos para transformar una crisis financiera en una crisis económica generalizada, pagada con retursos de todos los ecuatorianos. Esto ha sido para usted el kit del gobierno con el que usted llegó, lo que se encontró. Es que ese es uno de los grandes problemas de la economía. Nosotros supuestamente, economía y ciencia social. Se creen matemáticos los economistas, ¿no? Y mientras más fórmulas más incomprensibles hagan, se creen más inteligentes. Pero economía y ciencia social, estudia la sociedad humana. ¿Usted cómo puede estudiar esa sociedad humana haciendo extracción de cosas tan fundamentales como la relación de poder? Estamos perdiendo el tiempo. George N. Galbraith, un economista de Harvard, era canadiense, que enseñó hasta los 90 años y sabía más, ya falleció. Más por viejo que por economista decía, la teoría económica ha obnubilado la capacidad de entendimiento de los economistas. Porque nos enseñan las cosas en el vacío, fuerzas del mercado sin ninguna influencia de poder. Detrás de toda esta relación de poder, el gran mal, el gran problema civilizatorio del siglo XXI, la raíz de la crisis de Estados Unidos, en Europa, en la supremacía total del capital sobre el ser humano. Eso es lo que vivíamos antes de nuestro gobierno. Esa es la revolución, cambio radical, rápido de las relaciones de poder en función del ser humano y de las grandes mayorías, no de los capitales. Y el ejemplo que usted me da es exactamente aquello. Se hizo todo cuando ya se vio quebrada la banca, con sus influencias y sus asambleístas de alquiler, con sus legisladores, con sus canales de televisión y sus medios de comunicación. Cuando llegué al gobierno, los siete canales de televisión, cinco pertenecían a la banca, para crear leyes, para que ellos quebraran y pagaran todos los ecuatorianos, el Estado. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Esa ley se llamó, no recuerdo el nombre exacto, pero comúnmente se llamó la ley AGD. Con eso quebraron, ellos quebraban, todos pagábamos y como no alcanzó la plata, congelaron los depósitos de los ciudadanos, rompiendo todas las normas que predicaban, los derechos de propiedad, etc., para salvar a los banqueros. ¿Cómo los salvaron? Además de congelar nuestros depósitos, los congelaron a 10 mil sucres de dólar y los devolvieron a 25 mil sucres de dólar. Si usted tenía un millón de sucres, le congelaron 100 dólares y le devolvieron 40 dólares. Se le robaron 60 dólares. Y después de todo esto, llegaron a la brillante conclusión que lo que pasaba era que no sabíamos manejar una moneda nacional y teníamos que adoptar la moneda gringa. Y nunca se les ocurrió pensar que el problema radicaba en quienes manejaban el país. Unas élites, la supremacía total del capital sobre los seres humanos. Eso es lo que estamos cambiando el día de hoy. Precisamente usted estaba hablando de la importancia del capital social y decía que para usted es clave, digamos, la reducción de la inequidad. Y decía precisamente esto al respecto. Hemos elevado sustancialmente el salario básico, hemos cambiado radicalmente la forma de repartir utilidades y tenemos la tasa de desempleo más baja, al menos desde que existe la correspondiente serie. Ya tenemos los resultados económicos del tercer trimestre y son realmente espectaculares. Veamos. Crecimiento total del PIB en el tercer trimestre del 2011, 9% de una tasa altísima. El petrolero creció 5.12% y el PIB no petrolero, que es el que responde a la política económica, creció 11.24%. Esta es la tasa más alta de la que se tiene la estadística. Y esto significa que Ecuador probablemente está creciendo más rápido que China. Ahí está de acuerdo. Tazas de crecimiento espectaculares, le insisto, en un marco tremendamente restrictivo, tipo de cambio fijo extremo como la dolarización, con mejoras de la calidad del empleo. Y le insisto, las cifras económicas pueden ser vacías. Yo puedo lograr grandes tasas de crecimiento con lo que se hacía antes. Se me llevaban el 85% del petróleo y nos quedaba 15%, pero eso aumentaba el crecimiento económico. Hoy se queda el 85% del petróleo en manos de los ecuatorianos y aún así tenemos las tasas de crecimiento más altas de América Latina. Uno de los temas que de alguna forma hay... Y le insisto, es porque con eso fomentamos también el consumo. Es la inversión pública y el consumo. Capacidad de compra de familias y eso dinamiza al economista. Una de las preguntas que muchos se hacen es, usted está hablando de crear o de aumentar la red vial del país, si usted le llama, el proyecto de la super autopista que podría costar algo así como 5 mil millones de dólares. ¿Cómo piensa financiar ese proyecto? Lo que hemos hecho es reconstruir la red vial que estaba destrozada. La gente está contentísima porque antes, le insisto, era como nos maltrataban antes, ¿no? La alegría del pobre, le robaban la camisa, le volvaban la camisa y estaba contento porque lo habían ayudado, ¿no? Lo que hemos hecho es recuperar la red vial, pero la red vial que tenían. Pero todavía está 30, 40 años atrasado el país. Las super autopistas de Estados Unidos existen desde los años 50, en Europa desde los años 60. Nosotros todavía no tenemos una. Entonces, hay que ir a la nueva etapa, la construcción de la freeway, la super autopista con entradas restringidas, etc., ¿no? Con separación de carriles. Y eso nos cuesta unos 5 mil millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a financiar? Precisamente haciendo concursos con financiamiento. Y normalmente, como el que puede dar mucho financiamiento es China, ganan empresas chinas, pero son concursos abiertos. Ya tenemos empresas brasileñas, dicho sea de paso, también funcionando con esta modalidad. ¿Y por qué no? Concesiones adecuadamente establecidas, con subastas. ¿Quién nos propone la mejor oferta? Es decir, yo le construí autopista, usted me deja manejar la autopista con este peaje. Probablemente al inicio habrá que subsidiar porque no hay tráfico suficiente. Veamos quién nos presenta las mejores propuestas. Yo he sido un crítico de las concesiones, porque era un robo a mano armada. Se daba a dedo y uno tenía que subsidiar eternamente. Y era el negocio redondo y seguro. Pero por medio de subastas, nacional e internacional, creemos que se puede llegar a un buen acuerdo. ¿Cuándo podría, de alguna forma, ponerse en marcha este periodo? Se están acabando los estudios. Esperamos este mismo año empezar con uno o dos autopistas. Entonces, ¿quiere decir que si quiere hacer el seguimiento del señor presidente Correa, ya se ve en la presidencia en el próximo periodo? No, o sea, lo importante es que continúe la misma política, la misma visión, la revolución ciudadana. La continuidad del proyecto, no la continuidad de las personas. Hablando de la revolución ciudadana, la palabra revolución para el capital, ese capital que es cobarde, puede asustar y puede hacer de que no se venga al país porque la revolución me suena como que huele raro. Vea Jorge, este estadista latinoamericano, como usted me llamó hace un momento, que nunca he sabido bien qué significa la palabra estadista. Algunas veces creo que es solo saber de coctelitos, estar bien vestidito, etc. Este estadista latinoamericano no le habla a los cobardes, así que no me interesa lo que piense o deje pensar ese capital. Pero aquí la palabra revolución significa el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes y básicamente de las relaciones de poder. Porque mientras este país, como hasta antes nuestro gobierno, siga dominado por una banca, el capital financiero, por unos gremios, cámaras de producción que se acostumbraba a poner y sacar presidentes, por ciertos medios de comunicación, en definitiva, por las élites que siempre han dominado a América Latina, no saldremos del subdesarrollo. Lo invito al señor presidente a hacer otra nueva pausa y hablar cuando regresemos del futuro del Ecuador. ¡Gracias!